saludos creativos siguiendo con el curso de photoshop en este vídeo vamos a hablar del menú paneles y espacios de trabajo como ya tenemos configurado nuestro proyecto le vamos a dar en crear lo que nos encontramos de una es un área de trabajo que previamente ya habíamos configurado en el vídeo anterior si no lo has visto dale clic acá y aunque veas que en photoshop tienen muchas herramientas que en sí es verdad tú solamente vas a utilizar algunas de ellas esto cambia según la técnica o diseño que vayas a realizar por ejemplo si eres fotógrafo no vas a utilizar las herramientas 3d de photoshop o casi nunca incluso en lo que yo llevo haciendo tutoriales de este editor de imágenes como lo es photoshop creo que he llegado a utilizar el 60 o 80% de todas las herramientas por ello te voy a mostrar las opciones principales o básicas de las cuales vas a requerir diariamente para tus diseños en el primer lugar encontramos en la parte izquierda de tu monitor las herramientas que en mi concepto diría que son las principales ya que nos sirven para seleccionar cortar hacer retoques crear texto dibujar pintar y por último las herramientas de navegación de las cuales hablaré en el siguiente vídeo algo que quiero que tengan en cuenta es que cada herramienta tiene un short cut o atajo de teclado esto lo puedes ver si pasas el cursor por encima del área de la herramienta en este caso tenemos seleccionada la herramienta mover y su short cut es la uve y además te muestra una pequeña animación de cómo se utiliza también en cada herramienta puedes tener un grupo de herramientas contenidas en ellas esto lo puedes ver si tienen este pequeño triángulo en la parte inferior derecha lo que vas a hacer es mantener el cursor sobre el triángulo y le das al clic sostenido y nos desplegará las diferentes herramientas que en general van muy relacionadas como por ejemplo la herramienta de texto donde encontramos texto horizontal texto vertical máscara de texto todas ellas tienen características diferentes pero hacen la misma acción que es hacer un texto o párrafo si quieres ver el tutorial de la herramienta de texto que he realizado lo puedes ver acá también aprovecho para invitarlos a que se suscriban a este canal de diseños garcía y con ello no te pierdas de este curso de photoshop gratis sabiendo esto nos vamos a pasar al lado derecho de nuestra pantalla donde vamos a encontrar los paneles que ya van más a lo que ya estamos trabajando en photoshop en ellos encontramos el panel de color el de capas que es muy importante los canales trazos y demás que podemos ver en este costado también tenemos la opción de seleccionar paneles que están inactivos o no estamos usando para ello vamos a la parte superior de nuestra pantalla donde podemos encontrar al menú y seleccionamos ventana nos saldrán todos estos paneles en los cuales los que tienen el chulito están activos para que me entiendan y aprendan mejor voy a realizar un ejemplo si por casualidad cerraste el panel de capas que es fundamental para cuando estamos diseñando aquí aclaro que si podemos cerrar los paneles dando clic en la equis o en las tres líneas que aparecen aquí y vamos hasta la parte de abajo donde dice es cerrar ya cerrado el panel de capas para abrirlo nuevamente vamos a ventana buscamos capas y la seleccionamos automáticamente saldrá el panel en nuestra área de trabajo así podemos hacer con los paneles que necesitemos para el diseño que estemos realizando para volver al puesto de donde estaba el panel solamente damos clic sostenido y arrastramos hasta el lugar más conveniente ya casi terminando en la parte superior podemos encontrar un panel en el cual va cambiando sus opciones según la herramienta que tengamos seleccionada un ejemplo voy a seleccionar la herramienta de corte si puedes ver el panel tiene ciertas características y si yo selecciono nuevamente la herramienta de texto cambiará por completo todas las opciones disponibles y ya por último encontramos al menú donde puedes realizar ciertas opciones y configuraciones de photoshop si quieres saber más de cómo configurar adecuadamente photoshop tengo un vídeo donde te lo explico a detalle lo puedes encontrar aquí o en la descripción de este vídeo si has aprendido algo con este vídeo suscríbete y dale un buen like a este canal de diseños garcía retomando también podemos configurar de manera automática a nuestra área de trabajo supongamos que hicimos un desorden acá en photoshop algo así vamos a ir a ventana área de trabajo y saldrán estas opciones las cuales ya están preestablecidas por el programa cada una de ellas están enfocadas según el trabajo que vayas a realizar por ejemplo está la de fotografía le damos clic y mira los cambios que nos hará hecho esto según photoshop son las herramientas y paneles más habituales que utilizan los fotógrafos para sus retoques volvemos otra vez a ventana área de trabajo y seleccionamos por defecto y nos saldrá nuevamente el desorden para ello volvemos nuevamente a la pestaña de ventana área de trabajo y miramos más abajo donde dice restaurar aspectos esenciales le damos clic y nos organizará toda nuestra área de trabajo eso sí saldrán algunos paneles que no estaban al principio pero lo puedes eliminar y ya está esto sería un recorrido por todo el programa de photoshop por encima más adelante en el transcurso de esta serie de vídeos te explicaré detalladamente cada herramienta y panel importante de photoshop no te olvides en suscribirte a este canal de diseños garcía y compartir esta información con tus amigos y familiares en el siguiente vídeo te explicaré al detalle de la herramienta de navegación nos vemos en el próximo vídeo creativos